Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes, los televidentes que nos escuchan y los cibernautas también que nos escuchan a través de este su canal Voz Medias que se transmite a través del canal 85 de Claro y el canal 85 de TVO Recuerden además que los internautas nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube que se llama Voz Media Network Por favor suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita porque siempre tenemos muchísimo material de calidad que compartir con ustedes Una servidora, Angeli Moreno, está con ustedes como siempre a través de nuestros medios de comunicación y déjenme decirles, déjenme centrarme un poquito más ahí Déjenme decirles señores que el día de hoy tengo muchísimas informaciones que comentarle y tengo una invitada que la semana pasada vino y se llama Heidi Adón que va a compartir con nosotros muchas informaciones vamos a hablar de politóloga a politóloga todas las cosas que están pasando en la República Dominicana Les cuento que si necesitan hacer cualquier denuncia, si quieren comunicarse con ustedes, con nosotros en mí en particular, me pueden seguir a través de Angeli Moreno RD A-N-G-E-L-Y Moreno RD Y ahí podemos tener una conversacióncita quizás por las redes sociales Les cuento señores que hay un par de noticias importantes pero yo quiero empezar, yo quiero empezar haciendo una pequeña reflexión a los... ahora mismo se discuten muchas cosas del Código Penal señores, y una de las cosas que tenemos en el Código Penal es que las mujeres siguen siendo como un trapo en ese Código Penal algo así como con un trapo y me da mucha pena ayer yo comenté aquí de que no solamente tenemos violencia machista en la República Dominicana sino que la exportamos a otros países es el caso por ejemplo de España el día de ayer el hijo de una cónsul mató a su pareja y luego se suicidó en un hecho acontecido en Valencia la comunidad del sur de España sin embargo el día de hoy sale otra información y es esta una madre dominicana que es estilista o era estilista fue asesinada por su propio hijo y lanzada al río Hoopsom en el Alto Manhattan la estilista de belleza Bianel García de 44 años fue asesinada ayer en la tarde por su hijo Miguel Duval de 22 quien primero la golpeó brutalmente en el parque Riverside Park y luego la tiró por el terraplén de río Hoopsom donde fue declarada totalmente muerta el motivo de Duval para matar a su progenitora ya no está todavía muy claro pero allegados a la familia dijeron a los medios de comunicación locales que el verdugo de su propia madre tenía problemas de drogas y posiblemente de salud mental señores yo me imagino el esfuerzo que hizo esa madre para llevarse a ese muchacho del diablo para allá para que miren lo que pase finalmente entonces es una pena porque seguimos exportando violencia machista seguimos exportando violencia de género y lo seguimos viendo en este tipo de cosas en este tipo de noticias y a mí me llena de mucho de mucha tristeza que ese tipo de cosas sigan pasando por otro lado les voy a contar lo siguiente vamos a empezar con informaciones positivas vamos a decirlo así y es el hecho de que ayer el presidente Luis Sabina ustedes me van a excusar porque me escuchan la voz un poco distinta pero tengo un poco de parece como que me va a dar gripe y tengo desde ayer la garganta aquejada discúlpenme exitoso discúlpenme si me ven que tomo un poco de agua pero es por el tema de la garganta en sí el día de ayer se hizo el ejercicio que hace el presidente todas las semanas con el tema de la semanal donde él expresa todas las informaciones que tiene ahí preparadas para los medios de comunicación y además recibe información de los medios de comunicación sobre los diferentes tópicos que engloban el gobierno y el estado dominicano pues el día de ayer el presidente hizo dos cosas que me gustaría resaltar primero el presidente despidió formalmente la delegación dominicana que se va a presentar en los Juegos Olímpicos de Francia que se celebran en solo unos días y dio unos datos súper importantes para mí con relación al deporte de la República Dominicana yo les voy a dejar este audio que me va a poner este vídeo que me va a poner Philip y Raymond en edición para que ustedes en esta edición que tenemos aquí porque hoy en Mamedica en edición una vaina que es en vivo pero esto es en vivo Raimi y Philip ya me dicen que tienen listo el vídeo vamos a ver el vídeo yo les voy a hacer un pequeño comentario cuando vengamos de este vídeo vamos a ver también hemos que son 100 mil a cada atleta olímpico como incentivo especial por clasificar por clasificar 35 mil mensual a atletas del programa Parni además de seguro médico alimentación y un fondo total de 104 millones como incentivo a los ganadores distribuidos entre medallistas y las federaciones por desempeño ahora para la delegación olímpica de París 2024 estaremos representados por 57 atletas en 13 disciplinas atletismo boxeo clavado natación fútbol gimnasia artística judo lucha taekwondo levantamiento de pesas tiro deportivo voleibol sala y ecuestre adiestramiento y aquí participarán 33 hombres y 24 mujeres dominicanas participarán en esta Juegos Olímpicos de París también tenemos la delegación de los paralímpicos de París donde estaremos representados por 11 atletas en 5 disciplinas 7 hombres y 4 mujeres en la parte de Paratakando Paratakando Paraciclismo Paranatación Paratletismo y Parapowerlifting también aquí vamos a ver la foto de los atletas que van a participar es un slide con la animación rápida de la foto seguimos estamos muy esperanzados complacidos y esperanzados de que esta representación va a tener un gran desempeño y que vamos a traer también nuevas medallas a nuestro país como siempre nos van a seguir haciendo orgullosos de su trabajo así que muchas felicidades vamos a hacer después una foto al final y quisiera pasar ya a la parte de las preguntas la cosa es señores yo no había escuchado nada que se había hecho en el deporte dominicano hasta que lo dijo el presidente el día de hoy para mí ese ministro de deporte debe de ser quitado inmediatamente de ese puesto que para mí para mí ese ministro no está funcionando no está funcionando lo poco que se ve parece del deporte dominicano tiene que ver con incentivos a atletas que fue lo que habló el presidente Luis Abinader ahora de que los juegos de estos cuatro años todos los juegos que se han dado se han aportado más de mil millones de pesos con relación a los atletas de alto rendimiento que tenemos en la república dominicana pero el deporte el deporte es un ministerio de deporte y recreación porque porque es un momento importante que esos muchachos que esos niños que esos adolescentes que hoy no están en la escuela tengan algo para esparcirse algo que hacer porque eso los aleja de la calle y el deporte es esencial para un país que quiere eliminar la delincuencia entonces yo lamentablemente me entero de la poca cosa que ha pasado aquí en deporte en la república dominicana porque lo digo el presidente pero como ministro no siento que el que esté ahí esté haciendo las cosas como debe porque aquí no se está viendo aquí cada vez proliferan más las bandas en los barrios pero tú no ves un tema deportivo una ¿cómo que se dice esto? una actividad deportiva y por lo que sé el señor solamente apoya a su federación y por eso ha tenido otros problemas con otras federaciones dentro del estadio olímpico que él antes se manejaba como federado y parece que no tiene una visión global de lo que es el deporte en un país entonces señor presidente hay mucha gente que usted puede poner mire Alberto Rodríguez hay mucha gente preparada y que usted puede poner ahí y yo creo que a Alberto le ha funcionado en el INEFI cámbielo póngalo ahí en deportes eso solamente le digo y por otro lado el presidente también habló para mí el tema más importante de lo que habló de todo lo que habló el día de ayer en la semana que fue bastante corta fueron como 40 minutos lo que duró el presidente conversando con la prensa el presidente habló para mí de uno de los temas más importantes que es las reformas que vienen próximamente en nuestro país vamos a ver Philip y Remy este vídeo de lo que fue la participación del presidente Luis Aminader donde habla del tema de las reformas mira se van a ir como hemos dicho en otras ocasiones la constitucional va a ser la primera que vamos a anunciar con algunos detalles y las demás reformas se van a ir haciendo de manera gradual porque una en algunas partes afecta también las otras entonces yo te diría que el a partir del 16 de agosto ya cuando presentemos formalmente al congreso la constitucional pues ahí también anunciaremos ya el tiempo de las demás reformas y proyectos de leyes yo lo que les puedo a ustedes decir es que este próximo congreso del 16 de agosto nosotros le vamos a pedir que tenga una una gran productividad porque vamos a llevarles reformas importantes y muchos proyectos de leyes también para modernizar diferentes sectores de la vida pública dominicana a partir del 16 antes del 16 de agosto tendremos la detalle de la constitucional y a partir del 16 pues ya anunciaremos la fecha de cada una de ellas él habla claramente de que van a hacer reformas de leyes y reformas de un sector en específico miren yo creo y tengo fe en que el PRM a través de Luis Abinader tiene y va a hacer las reformas necesarias que necesita el estado dominicano para poder avanzar ustedes saben que el presidente Abinader y junto a un grupo del PRM hicieron un seminario no sé un pasadilla bailable no sé con el expresidente de España que es Felipe González Felipe González fue el presidente que luego de la de la dictadura de Franco asumió el poder en ese momento y señores modernizó el estado español con todas las leyes que hizo con todas las reformas que hizo en los diferentes áreas del estado español y llevó a Felipe González a ser una persona muy respetada por todas las modificaciones que hizo en ese momento en el estado español sin embargo déjeme decirle algo de eso que hizo Felipe González es que debe el PRM tomar cátedras para saber cómo se moderniza un estado teniendo la oportunidad hoy que tiene el PRM con la mayoría aplastante que tiene el congreso yo voy a tener fe yo mañana voy a ir para el tema ese del código penal que yo entiendo que el presidente va a observar esa vaina o que el presidente no va a dejar que esos temas pasen esos temas que están en este código penal pero les voy a decir algo yo creo que se va a hacer una buena gestión de la modificación de leyes importantes que hay en este país y con relación a la reforma fiscal y con relación a todas las reformas perdón una de las reformas que es primordial en la fiscal y el presidente habló si no me equivoco dijo ahora mismo que él va a ir haciendo las reformas paulatinas porque una tienen que llevar a la otra para tratar de modernizar el estado dominicano eso es mucha tarea eso es mucho trabajo y esa es mucha responsabilidad y yo creo que lo pueden asumir de la manera más cómoda posible porque de una forma u otra el presidente junto a la mayoría que tiene el PRM se ve ahora en la posibilidad que no han tenido ninguno de los partidos de los últimos años bueno el PLD lo tuvo la oportunidad pero no hizo nada entonces vamos a hacer como que tenemos la mayoría y vamos a probar todas esas cosas que necesita el estado dominicano que de hecho creo que va a ser así yo tengo fe y les voy a decir algo yo no soy PRMista pero lamentablemente bajo el el panorama en el que nos encontramos en el 2020 en ese momento lo mejor que había era el PRM porque el PRM por lo menos te ayudaba a salir del PLD en ese momento determinado y hay muchas cosas por las cuales yo decidí votar en ese momento por el PRM y una de ellas fueron por las tres causales porque asumía con responsabilidad y como partido las tres causales yo espero que el PRM continúe como dijo el presidente cumpliendo las promesas que hizo porque si no van a aprobar en el código penal las tres causales ese código debe de ser observado si ese código penal garantiza la impunidad para los corruptos que después de 20 años proscribe el tema de corrupción cuando la República Dominicana es signataria de acuerdos donde dice que no prescripción de la corrupción ¿me entienden? no debería prescribir el tema es que ese tema de la prescripción de la corrupción los tribunales militares salimos de esa vaina de los tribunales militares y vamos de atrás ahora de nuevo uno de los mejores logros que ha tenido este país volver a los tribunales militares no y el tema de la violación la tipificación de violación que debe de ser corregida tampoco entonces vamos nosotros como país a crecer y si eso tiene que ser de la mano del PRM pues que sea de la mano del PRM pero hay que adelantar por otro lado señores miren yo tengo tantas cosas tanta información que compartir con ustedes déjenme contarles que déjenme ver que se me fue un poco aquí la información pero les cuento que el presidente del CODUE vamos a poner yo quiero que que Philly déjame mandarte Philly la foto que no te la mandé ya te la mandé Philly yo quiero que tú pongas esa foto del presidente del CODUE que dijo cristianos incluir la violencia de la pareja en el código penal podría destruir los matrimonios dice el presidente de la confederación de pastores de la república dominicana ese tulpen que ustedes ven ahí en pantalla eh ante la ante el curso de la aprobación del código penal en la cámara de diputados el consejo dominicano de unidad evangélica CODUE quien preside este señor que ustedes ven en pantalla que es Feliciano Lacen dijo que la cera y destruye el matrimonio si ustedes si se denuncia la violación entre pareja señores miren yo espero yo espero que en este país para hacer las leyes que rigen a todos los dominicanos que aquí no todos somos cristianos y esto es un estado supuestamente laico un estado supuestamente laico quiere decir que no se rige ni por la biblia ni por el corán ni nada de ese tipo de cosas como somos un estado laico ustedes legislen para la mayoría de los dominicanos que no tenemos ese tipo de pensamiento retrógrado imagínense que yo estoy casada con usted el señor que está en pantalla o que usted señor está casada con 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 que está aquí atrás y que deciden terminar la relación pero no se han divorciado porque el tipo la maltrataba le daba golpe lo que sea y el tipo un día se la encuentra por ahí y la viola usted no puede hacer nada porque usted que está casado con ese señor y lo que dice ese señor que está ahí es que los maltratos entre pareja no deben ser denunciados porque porque destruyen el matrimonio pero un matrimonio donde se tenga que violar a la persona para poder tener el cuerpo de esa persona y satisfacerse es un matrimonio que no funciona o es un matrimonio con problemas graves porque no es verdad que usted puede decirle a su pareja no me siento bien no quiero por X o Poye y su pareja la va a violar y usted lo va a aceptar eso no es correcto eso no es correcto y ese señor lo que debería el presidente del Codwe debería de estar viendo que es lo que hacen todos los pastores evangélicos que nada más en un mes han salido dos violadores de niños y violadores de niñas y que solamente sale para decir para meterse en tema político aparentemente por la cogioca que tienen los cristianos con los políticos en nuestro país pero no por tratar de regular el espacio del que ellos son parte y que de un grupo de vivos que se hacen llamas pastores toman entonces espacio ahí también y obtienen algunos obtienen dinero de la ferigresía y otros favores sexuales como hacían los otros dos pastores abusadores de los niños de la comunidad entonces en eso es que tiene que estar el director del Codwe el presidente del Codwe y no metiéndose en esos otros temas por razón yo veía un cartel por ahí que no lo voy a decir aquí para respetar a un par de personas que tenemos en la televisión miren señores no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar el señor este Rivera el ladrón el estafador de apartamentos que tanto dinero le quitó aparte de la diáspora dominicana que se mata día a día afuera ese señor ahora él él es una yo quiero que Philly tú me pongas ese video de ese desgraciado para que la gente escuche lo que dice ese señor que durante tanto tiempo le robó le tiene retenido todo el dinero a los a las personas que decidieron ahorrar trabajar duramente para comprarse un apartamento y como van a ver la defensa de este señor miren el cabecilla de este espacio de esta estafa que es Emanuel Rivera declaró que yo he sufrido mucho en este proceso ay hombre Dios mío cuánto ha sufrido ese hombre en ese proceso señores dice magistrada le voy a leer esta parte donde él dice magistrada mire yo con este proceso he sufrido mucho por las razones de que es mi familia mi esposa de mis hijos de mi hija esas empresas son mías mi hijo es un joven que tiene una condición especial que yo voy a hacer que yo no que yo no voy a hacer nada que lo perjudique ay ay cañajo ay pero la gente que le dio todo el dinero para que le haga su apartamento que tenía hijos enfermos chiquitos y que iba y le entregó señores aquí hubo gente que yo me quiero hasta despeleucar aquí hubo gente que vendió su apartamento para comprarse un apartamento mejor y que este señor le hizo así el dinero cháquiti y lo guardó por ahí y ese era que estaba como un gallito que mirenlo ahí donde está pidiendo cacao a ese señor hay que darle cárcel ustedes saben por qué hay que darle cárcel porque demasiado se mata el lomo el dominicano para tener un ranchito para que tú vengas y le entregues 100 mil dólares a un pendejo como ese y su familia que viven en una casa en los casicascos señores miren que yo haciendo este trabajo y 10 más yo puedo hacer 10 trabajos de este y no voy a tener esa casa que tiene ese señor en los casicascos a costillas de los pendejos que le daban el dinero y ahora el de que yo es magistrada yo me siento me siento indispuesto yo me siento mal jolá lo dejen ahí 30 años por el abuso que ha cometido contra tanta familia en este país que él él lo que hacía era que venía hay y tanto vendía el apartamento a ti pero también se lo vendía a Angeli entonces me lo vendía a mí se lo vendía a ella y se lo vendía a Philly y se lo vendía a todo el mundo entonces al final el que lo pague ese y el otro que pagó todo su cuarto bueno yo no sé qué iba a pasar con eso pero era una una pirámide de estafa y después cuando lo buscaban no el pechito parado que yo soy el que no las cosas no son así condenado debe de estar este señor por todo lo que le hizo a la diáspora dominicana que matándote para allá afuera viene de que aquí de que comprar un apartamentico y lo estafan de esa manera de hecho muchos dominicanos que viven en el exterior han dejado de comprar cosas aquí por miedo a que le salga un pendejo como ese que le robe el dinero que ha tenido incluso de alcántara de pro consumidor que instalar una oficina en Nueva York para decirle a la persona si miren hay un poquito más de seguridad en eso que tenemos que estar trabajando y yo esa iniciativa de Eddie la saludo para que los dominicanos que viven en el extranjero manden esos chelitos para acá y eso dinamice nuestra economía comprando un apartamentico y no se quede todo eso para allá para que venga un desgraciado como ese y le quite esos ahorros muy bien me encanta ver a las personas que antes se veían aplastando a los demás enfrentando a la justicia así es que debería ser siempre en la República Dominicana así es que debería ser siempre así que yo me siento feliz con esa decisión otra que está pidiendo cacao y que yo espero que también se le aplique todo el peso de la ley es Elizabeth Silverio vamos a ver un poquito de la defensa de Elizabeth perdón de la defensa no de lo que dice una madre de lo que pasó con Elizabeth Silverio cuando ella llevaba a su niño en el centro que Elizabeth dirigía seis espectros que tenía mi niño de conducta todo eso que está y me lo dijo ella que tenía mi niño eso yo no me lo inventé ahí dice claramente informe neurocognitivo neuropsicología pedagógica PDH Elizabeth Silverio neurociencias cognitivas me dijo que mi niño tenía un trastorno del espectro específico del desarrollo un trastorno del espectro autista ascendente deficiencia del desarrollo neuromotor ausencia del procesador neurolingüística ausencia neurocognitivas sensoriales y ausencias pedagógicas del neurodesarrollo ese diagnóstico me lo dio ella aquí yo tengo varios recibos de todos los pagos que se hicieron mes por mes en Cotla de 18.500 pesos mensual que pagaba mi esposo el padre del niño que está ahí adentro y ella dice que ella tenía una ayuda como que ella tenía una fundación ella no tenía una fundación yo tengo aquí también en la inscripción de mi hijo que fue el primer documento que ella me dio de 35.000 pesos que yo pagué de inscripción para que mi niño sea aplicado en el programa ella ofertó un colegio colegio y centro terapéutico para dar terapias que de 6 aquí está con pruebas también porque como ya habla con pruebas aquí déjame ver a buscar ayúdame a ver si está ahí miren el caso aquí yo tengo con pruebas que ella me dijo que mi niño iba a estar de 5 de la mañana de 7 de la mañana a 12 del mediodía en el colegio y de 2 de la tarde a 5 de la tarde que era que se haya un amigo del centro en terapias y no era así porque mi hijo tuvo que repetir el año fue lo primero porque ella no estaba parado por el ministerio de educación cuando cerraron Nuria ella no era un colegio mi hijo tuvo que volver a repetir el año quiero decir que yo compré una casa sin papeles porque el año que yo pagué que si pagué porque ella me dio una carta de saldo de que el año estaba pago entonces ya ese año se perdió mi niño lo tuvo que volver a repetir que fue este año que cursó las terapias que ella dice que supuestamente le daban y que monitoreaban ustedes creen que es posible que va a haber un aparato que va a grabar minuto por minuto segundo por segundo una videollamada todo el tiempo con un padre que está trabajando que tiene una vida activa ella puede decir que ella mandaba una foto cuando supuestamente el niño estaba en el centro para que se viera lo que estaba haciendo el niño en determinado momento pero no que había un dispositivo porque por ejemplo mi niño se partió allá en el centro a mi niño le dieron cinco puntos en un año que se me partió allá en el centro y ella quedó de darme la prueba de la cámara de cómo mi niño se partió y nunca me la dieron y si yo estaba todo el tiempo monitoreando lo que hacía mi hijo como yo nunca pude saber cómo mi hijo se me partió ahí continuó como ya dice como el alto ese centro mi hijo está en otro colegio y el centro yo tengo entendido que sí está trabajando pero no es cópula simplemente el local lo alquilaron otras personas que se llaman si a mí que sí están avaladas por el ministerio de educación si tiene sus terapeutas que están por las reglas por eso está ahí ¿y qué tiempo duró su vida y su sienta más que mostró mejoría mi niño duró el año completo y no mostró ninguna mejoría porque hasta ahora hasta ahora mi niño no ha vuelto a avanzar más al contrario mi niño va de retroceso en retroceso y cuando él llegó al centro él decía palabras aunque fueran pocas ahora mi niño es totalmente va para seis años ya mi niño no habla mi niño no hace nada ¿y esos diagnósticos que le hicieron sobre trastornos fueron verificados con otro profesional? en el CAI esos ahí es que voy entonces cuando a mí me llevan al CAI los mismos del ministerio cuando empezaron la investigación nos refirieron al CAI cuando yo llego al CAI al CAI simplemente me dicen que mi niño tiene un trastorno de los explotos autistas leve y que tiene que recibir dos tipos de conducta conductual y ocupacional para ir avanzando poco a poco solamente allá él necesitaba siete terapias por eso yo pagaba el monto de dieciocho mil quinientos pesos todos los meses porque él tenía seis diagnósticos él tenía de todo entonces ella dice con pruebas aquí están todas las pruebas yo se lo voy a organizar para que uno por uno ustedes le puedan tomar fotos para que le hagan fotos ustedes escucharon lo que dice esa madre esa madre dice esa madre dice que ella el niño de ella fue diagnosticado con todos esos traumas por Elizabeth Silverio sin embargo vamos a ver este otro videito Philip donde Elizabeth dice que ella no tiene calidad para recetar ni siquiera un vaso de agua chequen lo que dice Elizabeth Silverio yo estoy de acuerdo con la decisión creo que para mostrar la verdad del proceso y que resplandezca la claridad en el mismo lo pertinente es el juicio pues es allí donde se puede demostrar que ningún papá fue estafado que yo nunca he dañado a ningún niño que no le hice ningún daño a esta república dominicana que por el contrario si un papá llegaba donde nosotros le ayudamos y lo demostré cuando ¿verdad? y el discurso dije previamente a cada papá uno por uno a los que después del 17 de mayo salen como víctima pero que antes de ese día no lo eran quiere decir que nosotros como centros si usted tenía que pagar 100 mil pesos por ejemplo de todo lo que se le ofertó y todo lo que se le daba y toda la ayuda que dábamos usted pagaba 5 mil 10 mil 7 mil y el centro y Elizabeth Silberio asumían los 90 los 100 mil ¿dónde está la estafa? ¿en qué consiste la estafa? y otra de las partes es que veo muy bien que hayan acogido la parte a descargo donde entonces los verdaderos padres del centro vendrán a testificar los que sí recibieron ayuda los que sí sus hijos hablaron dentro del programa desarrollado por nosotros dirigido por los especialistas que estaban debidamente acreditados ahí dentro creo que la verdad resplandecerá y Dios será mi juez eso es lo que dice Elizabeth Silberio hay alguien que miente ahí y esa madre que presenta todos esos documentos que para mí y fueron llevadas justamente por ella yo creo que esa madre debe recibir justicia ¿qué le espera a Elizabeth Silberio? 10 años de prisión con la pena máxima por haber hecho lo que hace Elizabeth Silberio fíjense como Elizabeth dijo yo no sé qué hace el ministerio de salud pública aquí porque yo no soy médico pero sin embargo se comportaba como tal diagnosticaba y daba tratamientos en este país tienen que dejarse de esa vaina aquí la gente se atribuye títulos que no tiene hay una gente que compra un anillito de toque de la universidad y comienza la galleta por ahí que es profesional y ustedes lo ven con Elizabeth Silberio que es temas que gracias a Dios no tenían que ver con medicación vamos a decir yo espero que nada más lo único que ya haya recetado era diagnóstico y no que medique a nadie ¿me entienden? por lo menos diagnóstico y ya que no llegue a esa otra parte hay gente aquí que están operando yo he recibido denuncias que lamentablemente no tengo suficientes pruebas para sacarlas aquí en este programa de médicos que están operando que dicen que son médicos y no lo son también de médicos que vienen de otro país una venezolana por ejemplo que dijo aquí que era médico y sin embargo no tiene ninguna especialidad entonces allá en la universidad donde ella dijo que se graduó como destapó una Nuria no hay ninguna información de que esa persona haya pasado por esa universidad entonces por otro lado le voy a hablar de este tema de este ¿cuántos días dura usted con la factura vencida para que le corten la energía eléctrica? ¿cuántos días dura usted con la energía vencida para que le corten la energía eléctrica? yo estoy segura que usted no pasa una semana sin pagar la luz para que le corten la energía eléctrica pues déjenme decirles que de este clientes de este suman 662 millones en deudas a la empresa y los identificaron para que paguen se trata de 227 casos entre los que se encuentran cormados dicotecas cormadones bancas ranchos oficinas y hasta un canal y varios canales de televisión como es el caso de telemicro la empresa distribuidora de electricidad del este de este publicó este lunes el día de ayer el listado a la prensa de clientes con deudas pendientes que son unos 200 227 casos entre ellos los que ya les mencioné sumados todos estos casos adeudan al estado dominicano 662 millones 296 mil 122 pesos de los cuales 268 millones 780 mil 320 corresponden a la mora por este servicio los casos los casos están distribuidos en el distrito nacional santo domingo san pedro de macorís monte plata la romana la alta gracia ato mayor y el ceibo montos altos del deudor se encuentran por ejemplo casos de discoteca con deudas entre 1.2 y 3.2 millones de pesos hasta 4.1 millones de pesos también restaurante con montos de 3 y 1.8 millones de pesos asimismo una panadería con 5.8 millones de pesos también oficinas con 1.1 y 1.9 millones de pesos figuran tiendas por ejemplo con 1.4 millones de pesos y 2 millones y hasta 69 millones de pesos también procesadoras de aguas adeudan entre 1.1 y 7.9 millones de pesos también están bancas hasta 1.3 millones de pesos y empresas de comunicación como es el caso de telemicro y hoteles con 208 millones las empresas de comunicación y los hoteles con 2.5 sin embargo usted debe 1.500 pesos de la luz y se la cortan al día siguiente no importa que usted tenga un anciano pegado a un ventilador no importa que usted tenga un niño con un ventilador no importa que usted tenga un recién nacido en la casa que necesite energía eléctrica a eso no le importa a las edes pero a esto le dan hasta 30 días más para que terminen de pagar lo que llevan años sin pagar yo creo que tiene que ser un acto justo yo me siento feliz de que de este los haya identificado pero también me gustaría que sean así de consecuente con otras personas que no pueden reunir ni mil pesos para pagar la luz pero se la cortan al otro día que la persona no la ha depositado déjenme decirle señores que las 40 mujeres colombianas Philly recuerda que tú tienes ese videito por ahí que el día de ayer vamos a ver este vídeo de esas 40 mujeres colombianas que el día de ayer hicieron un motín y que pedían que la trasladen y de todo es más yo quiero ver este vídeo porque hay que refrescar la memoria van a ser deportadas pero vamos a ver este vídeo primero de esas mujeres que el día de ayer estaban en los ríos en una casa de acogida y pedían comida y que se les tratara mejor vamos a ver bueno señores esta red de alto tráfico y trata internacional en colaboración con el gobierno dominicano la red de alto tráfico pues detuvo esas 40 mujeres y las llevó para esta casa de acogida dice lo siguiente porque se había especulado sobre este tema la repatriación de estas mujeres no solo es un acto humanitario sino también un ejemplo de la vital importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas la colaboración los grupos que se dedican a ese tema en la república dominicana dijeron que eso es lo que se trata le digo una cosa a ustedes es una percepción mía es simplemente una opinión personal esas mujeres estaban pidiendo que la suelten porque ellas querían ir a su casa con su familia y todo lo demás que vivían aquí en la república dominicana yo no creo que ellas querían ir del país yo lo que creo es que ellas querían seguir trabajando en lo que ellas estaban trabajando con la libertad que ellas tenían quizás muchas de ellas estaban también en un acto de proxenetismo siendo utilizadas en la trata pero hay otro grupo que aparentemente estaba ahí que lo que quería era simplemente continuar trabajando en lo que estaba vamos a ir a una breve pausa y continuamos con Heidi Adon que nos vamos vamos a socializar unos cuantos temas desde ese su espacio de cae la noche Angeli Moreno está con ustedes y regreso en unos minutos mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio pero una clienta me habló de Promipime donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza con el acompañamiento de Promipime mi negocio ha seguido creciendo Promipime el banco de los microempresarios y emprendedores Promipime dale crecer conmigo ahí está ahora de que soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Expertina por Voz Media por un canal 85 de Claro de lunes a viernes Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN24 un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones de lunes a viernes a las 9.30 de la noche solo por Voz Media Network ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón Carmen Curiel Roberto Gil y Ángela Costa de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde la expresión de la tarde por Voz canal 85 y en nuestras redes sociales arroba tvn24.do arroba Voz Media Net en Tik Tok arroba tvn24.do en nuestra página web Voz Media Network en YouTube Voz Media Network tvn24.do Hoy aunque Julia está allá en los países está cerquita de su papá aquí en Moca enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas al igual que Nicole que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas y como Fernando que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas una manera fácil rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente disponible ya en Europa y Estados Unidos Ban Reservas es el banco de todos los dominicanos el mundo sus complejidades cultura datos curiosos ¿te suena raro todo esto? te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN vívelos por Voz Media Network este mes de junio según un reportaje que sale hoy en el listín perdón en el diario libre dice que ocho mujeres en lo que va del mes de junio han sido asesinadas por violencia machista en la República Dominicana y a mí me me llama mucha curiosidad y estamos aquí compartiendo con Heidi Adón el hecho de que oigan lo que dice Diario Libre la periodista de Diario Libre según las cifras oficiales el número de femicidios no deja de crecer durante los seis primeros meses del año la violencia de género extrema arrebató la vida de 29 mujeres entre ellas dos niñas con 2 y 15 años eso es lo que dicen las estadísticas sin embargo yo creo que hay un problema aquí Heidi porque no puede ser que en este mes llevemos 8 que el mes pasado yo recuerdo aquí hice un reportaje sobre ese tema de que habían matado 11 mujeres los primeros 20 días del mes de junio y 11 más 8 son 20 entonces durante enero febrero marzo abril y mayo solamente murieron 9 mujeres en este país eso es falso buenas noches primero en este gran programa de cae la noche es sumamente falso y no solamente no podemos llevar de las estadísticas oficiales recuerden que los barrios y también en los hogares de clase media todos los días las mujeres sufren de violencia machista y vemos como en los barrios uno dos tres casos al mes donde han matado a una mujer por esa autoridad que el hombre entiende que posee sobre las mujeres y vemos como que no coinciden lo que uno cuenta de lo que sale a la luz pública a lo que se publica porque recuerden que cuando comenzamos el mes de enero comenzando el año se presentaron dos feminicidios recientes bueno el primero de enero comenzamos con uno y nosotros tenemos que ver cuál es la realidad de la República Dominicana con el tema del feminicidio debemos de tener las estadísticas reales para ver cómo solucionamos este mal que a cada rato vive creciendo yo creo Heidi que a veces piensan que uno es idiota primero porque porque ven a uno y dicen no simplemente hay que ir a los medios de comunicación y contar las muertes de mujeres que han reportado los medios de comunicación cuando tú cuentas lo que cuentan los medios de comunicación y vas a las estadísticas oficiales simplemente no coinciden porque aquí recuerdo que cuando se hizo se mató a la joven que estaba en la avenida Montu Monumental creo que era en esa semana fueron unas 11 el primer el mes pasado eran 11 por ahí y eran habíamos pasado como 17 días del mes entonces era razón de una cada interdiario y yo me alarmé yo aquí hice de todo y yo hablo aquí todos los días de feminicidio no me pueden venir con esas que van 29 porque no van 29 no van 29 feminicidio en este país y yo me puedo detener a sacar todos los números los nombres que lo voy a hacer lo voy a hacer a sacar todos los nombres de las personas que han muerto a manos de su pareja en este año y lo preocupante es ayer nada más el fin de semana entre ayer y hoy fueron dos así es y lo preocupante es que bueno se habla mucho del feminicidio ya cuando ya cuando la mujer está muerta pero esas mujeres la gran mayoría manifestaron y los familiares tienen documentos donde ellas fueron a buscar protección a buscar que que alguien la proteja y el estado le ha fallado la justicia le ha fallado han dejado a esos depredadores a esos hombres que lamentablemente fueron formados por esta sociedad que le dice que usted quien decide usted quien manda por encima de las mujeres y lamentablemente hemos tenido mujeres que han perdido la vida porque no se ha cumplido con un proceso adecuado para proteger a esas mujeres y a esas y a esas familias porque ahí quedan los niños sin sus madres huérfanos porque el estado no cumplió con su rol de protección porque el estado no cumple con el rol de prevenir ese tipo de violencia porque el estado no cumple con el rol de educar de incentivar en contra de la violencia hacia la mujer y miren y ahora en un tema hay que comenzar a prevenir y esto sucede en momentos donde se discute en nuestro país el código penal de la república dominicana que de eso te iba a preguntar como tú ves que va el tema del proceso del código penal mañana tiene convocado creo que es Altagracia Salazar a una gran un plantón frente al palacio nacional háblame de ese tema y háblame además de cómo tú ves el tema del código penal y lo que se está promoviendo bueno primero ayer las mujeres y hombres de varias organizaciones partidos políticos se manifestaron en la vista pública en la cámara de diputados donde se está viendo el código penal se abrió ese espacio buena iniciativa para que escuchen y espero que escuchen bien que hayan escuchado a las representantes de Conamuca que hayan escuchado a las representantes de la Udemo de María Teresa Cabrera que es presidenta en funciones del partido Frente Amplio Aminú que también es presidenta del partido Opción Democrática entre otras organizaciones que fueron y participaron Natalia Marmor también que participaron e intervinieron dando su punto de vista de cómo deben de modificar muchísimos artículos de ese código penal que laceran la vida de la mujer de la familia de los niños de las niñas pero también que le da un pie que le da la oportunidad a los corruptos de que si usted se roba a los cuartos del pueblo dominicano dentro de 20 años usted se puede desaparecer y dentro de 20 años usted puede volver a la República Dominicana y nada pasa porque hay un tiempo límite de usted puede ser procesado investigado porque son 20 años lo que está emitido en esta propuesta del código penal Heidi ¿a qué hora es el plantón que tiene mañana Altagracia? Bueno, mañana se está convocando a las 5 de la tarde así que a las 5 de la tarde esperamos que todos y todas estén presentes para que entienda el PRM y a Luis Abinadel que si la población la gran mayoría de la población le dio un voto de confianza porque en estos cuatro años hicieron Luis Abinadel ha hecho un gobierno que la población entiende que es correcta esperamos que escuche y que se ponga a la par con las promesas que le hicieron a las mujeres principalmente a la familia de nuestro país porque fueron muchas de las promesas y él tiene tres hijas que también se han manifestado a favor de las tres causales bueno señores muchísimas gracias entonces Heidi por todas esas informaciones miren Heidi es brillante mañana tú vas a venir por acá o no para la próxima porque tengo para la próxima bueno pues vamos a seguir compartiendo aquí con esta programación que tenemos en Vox Media Network teníamos aquí a Heidi a don politóloga quien conversó con nosotros algunos temas que tienen que ver con la actualidad de hoy y los voy a invitar a que sigan con nuestra programación que no le cambien y si no tuvo oportunidad de ver este programa completo vaya al YouTube de Vox Media Network donde puede encontrar Cae la Noche con Angeli Moreno así que nos vemos hasta mañana miércoles muchísimas gracias por la sintonía bye bye